Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ¿Cuánto se gana en YouTube? Espero estén teniendo un día maravilloso. Mi nombre es Vanessa y en este canal hablaremos sobre cuánto se puede llegar a ganar con un canal de YouTube analizando los canales de los YouTubers más importantes en la actualidad. Si eres nuevo por acá en este canal, te invito a que veas el video completo hasta el final y si te gustó alguno y te pareció interesante, suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones. No olviden dejarme abajo en la caja de comentarios sobre qué otro YouTuber les gustaría que hablemos en nuestro próximo video. Ahora sí, vamos a comenzar. Como pueden ver, el día de hoy estaremos hablando sobre Bato Mexicano en Japón. Es un YouTuber mexicano que habla sobre su vida en Japón junto a su familia y amigos, enseñándonos más a fondo la cultura. Ya que sabemos esto sobre él, vamos a comenzar a leer lo que nos aparece por acá arriba. Acá dice que tiene 59.200 suscriptores. Ya que estoy por este lado, me voy a suscribir a su canal para apoyarlo y también voy a activar la campanita de notificaciones. Y por acá abajo nos están apareciendo sus videos más recientes. Entre sus videos más recientes, tenemos el primero que se llama Se complica la mudanza a Ikoma, que tiene 20.568 vistas hace 12 horas. El segundo se llama Contratado con tatuajes en Japón, que tiene 17.498 vistas hace un día. Y por último, adiós al verano inicio de semana, que tiene 5.035 vistas hace 3 días. Como se pudieron haber dado cuenta, está activo por acá por YouTube, tiene muy buenas visualizaciones y espero que le siga yendo mucho mejor. Ahora vamos a ir a sus videos más antiguos. Y entre sus videos más antiguos, tenemos el primero que tiene 147.945 vistas hace un año. El segundo tiene 94.408 vistas hace un año. Y por último, el tercero tiene 69.912 vistas hace un año. Entonces, él comenzó por acá hace un año y desde ese tiempo, que lleva poco tiempo por acá en YouTube, tiene muy buenas vistas. Se nota que las personas lo apoyan bastante, que les gusta mucho su contenido. Así que espero que ustedes también lo apoyen y vean un poco más sobre la cultura en Japón. Ahora vamos a ir a sus videos más populares. Entre sus videos más populares, tenemos el primero que tiene 172.968 vistas y que esto fue un en vivo transmitido hace 3 meses. El segundo tiene 167.570 vistas hace 9 meses. Y el tercero tiene 147.945 vistas hace un año. Así que espero que lo vean más y yo sé que a él le va a seguir yendo muy bien. Ahora vamos a ir a la página de Social Blade. Acá en esta página nos muestra las estadísticas del canal y también nos dice un estimado de cuánto estarían ganando los youtubers al mes. Pero antes de comenzar a hablar sobre los datos de su canal, quería recordarles que esta página es totalmente pública. Ustedes pueden acceder a ella a través de internet colocando el nombre del youtuber que más les guste y les saldrá la información de ese canal. Ahora sí podemos empezar a leer la información que nos aparece por acá arriba. Acá dice que tiene 265 videos subidos que también tiene 59.000 suscriptores que tiene más de 10 millones de vistas totales en todos sus videos que su país es Japón acá no nos aparece su tipo de canal y acá dice que su canal fue creado el 12 de diciembre del año 2019 y por acá abajo también nos dice que él está en el puesto 8.708 en el ranking de su país Japón. Por acá también dice que ha tenido 1.400 suscriptores en los últimos 30 días y que esto ha disminuido un 6.7%. Por acá dice que al mes él podría estar ganando desde 175 dólares hasta 2.800 dólares y que al año él podría estar ganando desde 2.100 dólares hasta 33.700 dólares y por último en este cuadrito de acá arriba dice que ha tenido 701.084 vistas en los últimos 30 días y que esto ha incrementado un 1.3% así que espero que lo sigan apoyando más que YouTube lo siga recomendando más para que sus vistas sigan creciendo bastante. También quería decirles que esta información que tenemos acá es importante porque con esto podemos saber cuánto él puede estar ganando y cuál sería la estimación de sus ganancias al mes y antes de sacar este cálculo vamos a ver más información detallada sobre su canal. Vamos a ver que en este cuadro de acá abajo nos está apareciendo por acá nos muestra cuáles son el promedio diario de suscriptores de vistas y de sus ganancias estimadas y aquí nos dice que al día en promedio ha tenido más de 47 suscriptores ha tenido más de 23.000 vistas y que con eso ha estado ganando desde 6 dólares hasta 93 dólares. También acá dice que semanal en promedio ha tenido más de 329 suscriptores también con eso ha estado ganando ha tenido más de 163.000 vistas y que con eso ha estado ganando 41 dólares hasta 654 dólares. Y por último acá dice que en los últimos 30 días ha tenido más de 1.000 suscriptores ha tenido más de 71.000 vistas y que con eso podría estar ganando desde 175 dólares hasta 2.800 dólares como nos está apareciendo por acá arriba. Ahora sí podemos ver un estimado de lo que estaría ganando él al mes. Colocamos nuestra calculadora por acá y escribimos esta cantidad que nos aparece acá que vendrían siendo 701.084 Entonces eso lo dividimos entre 1.000 ¿Por qué entre 1.000? Porque YouTube paga por cada 1.000 visualizaciones. Le damos en igual ahora lo dividimos entre 2 ¿Por qué entre 2? Porque no todas las vistas son monetizadas. Le damos en igual y ahora ese resultado lo tenemos que multiplicar por su CPM. Pero antes de hablar de su CPM hay que tomar en cuenta de qué país las personas lo estén viendo en qué idioma esté su canal y qué tipo de contenido él esté ofreciendo a sus suscriptores. Y por su tipo de canal y por el contenido que sube que por lo que he visto es de blogs su CPM podría venir siendo por 2.5 dólares. Y ahora sí vamos a ver cuánto él podría estar ganando al mes. Bajamos y esto vendría siendo vendrían siendo 876 dólares. Y ahora si queremos saber cuánto él ha estado ganando desde sus inicios colocamos esta segunda calculadora por acá y escribimos todo este monto que nos aparece acá que vendrían siendo 10.135.000 1.111 ¿Ok? Y eso lo dividimos entre mil ¿Por qué entre mil? Porque ya saben que YouTube paga por cada mil visualizaciones. Estamos en igual ahora lo dividimos entre dos y ese resultado lo multiplicamos por su CPM que como dije anteriormente vendrían siendo por 2.5 dólares. Y ahora vamos a ver cuánto él pudo haber estado ganando desde sus inicios. Bajamos y vendrían siendo esta cantidad que serían 12.668 dólares. Así que estas dos cantidades son muy buenas. Espero que él le siga yendo muchísimo mejor que lo sigan viendo más y apoyando aún más también. Y también quería recordarles que el que realmente sabe cuál es su CPM y cuánto está ganando es él, el dueño del canal. Y también recuerden que esto es un estimado según lo que la página de Social Blade nos va indicando con todas las estadísticas que acabamos de ver por acá hace un momento. Y antes de despedirme quería comentarles que este canal se creó para animarlos a que hagan lo que más les apasione. Y si les gustaría crearse un canal de YouTube espero que lo hagan y sigan sus sueños porque si ustedes saben que pueden hacerlo háganlo. Crean en ustedes mismos sin rendirse y sobre todo sean transparentes, constantes y trabajadores. Y esto ha sido todo por hoy espero que lo hayan disfrutado mucho tanto como yo disfruté grabarlo. No olviden suscribirse a mi canal darle like activar la campanita de notificaciones y lo más importante déjenme en la caja de comentarios sobre qué otro YouTuber a ustedes les gustaría que hablemos en nuestro próximo video. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.